Aprende a hacer este pollo saludable. Cuando lo hago en casa no sobra nada. Empezamos la receta rallando una zanahoria de esta manera. Luego la llevamos a un bol y le agregamos una taza de avena, una taza de harina de trigo y mezclamos muy bien estos ingredientes. Luego le agregamos dos dientes de ajo picados, una cebolla picada, cebollino al gusto, media cucharadita de pimienta negra, una cucharadita de sal, tres huevos enteros y mezclamos todo muy bien. Podemos usar dos cucharas para mezclar mejor. Luego agregamos 200 gramos de pollo desmenuzado y seguimos mezclando. Cuando se vea de esta manera con la ayuda de nuestras manos vamos a sacar las porciones. Podemos agregar aceite en nuestras manos para que la mezcla no se pegue. Le hacemos un hueco en el medio y le agregamos queso mozarela al gusto. Luego compactamos bien para que el queso no se salga. Posteriormente agregamos aceite a un molde para hornear. Le colocamos un papel de hornear encima. Agregamos las porciones al molde. No olvides comentarnos desde qué país nos ves. Queremos saber hasta dónde están llegando nuestras recetas. Si lo haces recibirás un saludo muy especial en los comentarios. Y finalmente horneamos a 180 grados por 30 minutos. Pasado el tiempo nuestra deliciosa receta saludable está lista. Esta receta es muy deliciosa y sobre todo para toda la familia. Apóyanos dándole me gusta al video. Eso nos ayuda mucho a seguir trayendo increíbles recetas como estas. Nuestras recetas siempre pueden ser modificadas. Si quieres puedes agregar o cambiar algún ingrediente de la receta y modificarla a tu gusto. Si haces la receta vuelve a este video y coméntanos qué tal te pareció. Nos alegraría mucho saber tu opinión. Si te gustó mucho la receta no dudes en compartirla con tus familiares y amigos. Aquí tienes la lista de ingredientes de esta receta. Te recomiendo pausar el video o tomar una captura de pantalla para que puedas guardar la lista de ingredientes. Gracias por ver esta receta hasta el final. Espero te haya gustado. Si es la primera vez que ves una de nuestras recetas no olvides seguirnos para no perderte cuando subamos nuevas recetas. Muy buen provecho. Bendiciones y nos vemos en la próxima receta.